Estamos trabajando ya desde que ingresamos al municipio, empezamos a reunirlo y a tratar de llevar adelante, como ha dicho el nuevo intendente, de tener un centro tecnológico municipal. Estamos trabajando con la cámara que conduce Jacobones para ver en qué podemos, creo que podemos aportar, cuáles necesidades y lo que podemos llevar adelante. Estamos viendo el tema del terreno, estamos con la universidad también trabajando, estamos viendo también desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo planteamos, lo que se está trabajando, también va a haber un aporte desde ellos, y bueno, y de la provincia también. Creemos que esto en los próximos días ya podemos tener una definición, no la tenemos aún, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos y bueno, seguimos esperando también, que se sumen más actores. Mientras más actores seamos, más fácil es poder llevar adelante este proyecto. Hay mucha demanda en mano de obra calificada, nosotros de la subsecretaría estamos brindando cursos de capacitación, esto sería llevar adelante ya a la mano de obra que está trabajando, en perfeccionarla en lo que se está necesitando. Como también sabemos, fue declarada ciudad agroalimentaria por la provincia, se está trabajando desde el municipio para que se asienten nuevas empresas, nuevas fábricas, y bueno, nosotros queremos ir un paso más adelante en ir capacitando a la gente para cuando eso suceda.